Voy a comprarle a mi gallo Muy buenos para la pelea Voy a comprarle a mi gallo Una gallina guinea Para que salgan los pollos Muy buenos para la pelea Voy a comprarle a mi gallo Una gallina guinea Pero que huyen y gritan A la azotea Que la gallina, que la gallina Cataraquea Oye muchacho Oye valiente Que la gallina, que la gallina Viene el oriente Noticias del gallinero Que vuelan como de rayos Que vuelan como de rayos Noticias del gallinero Noticias del gallinero Que vuelan como de rayos Que vuelan como de rayos Noticias del gallinero Que se casó la gallina Se casó con otro gallo Noticias del gallinero Que vuelan como de rayos Que se casó la gallina Y se casó con otro gallo Noticias del gallinero Que vuelan como de rayos Oye muchacho, a la azotea, que la gallina, que la gallina cacaraquea Oye muchacho, oye valiente, que la gallina, que la gallina viene de oriente La gallina, que 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 la gallina ¡Gracias!